Once upon a time, in a far away kingdom, there lived a cute and cuddly Kinkajou. ¡Había olvidado el concurso de baile de esta noche! ¡Había olvidado el concurso de baile de esta noche! ¡Todos lo amaba! Se suponía que prepararía un baile para mostrar, pero yo ni siquiera he aprendido a bailar, y ahora ya no hay tiempo. Debo ir a casa y luego a trabajar. ¡Ah, qué mala suerte! Desenredaré esto y luego nos iremos. Ya casi está. Tengo que lograrlo. ¡Rolly! ¿Hueles a eso? ¿Huele a mí? ¡No, Rolly! ¡A una misión! ¡Wow! 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 ¡No, Rolly! ¿Llamas a eso bailar? Eh, sí. Eso no es bailar. ¿En serio? Creí que era solo eso. Tú solo haces esto, ¿cierto, Rufus? ¡Rufus! Jamás vi a alguien bailar. Yo tampoco. He visto muchos bailes y voy a decirles algo. Eso no lo es. Vamos, Rufus. Vamos a otro lado sin colitas movedizas y sin cachorros. ¡Rufus! Tal vez tenga razón. Tal vez no sabemos bailar aún. Aprendamos a bailar y podremos ayudar a Bof para la competencia. ¡Hasta la vez! ¡Gracias! ¡Gracias!